Nunca olvides que Dios está contigo cuidándote. A veces nos sentimos cansados de luchar, de esforzarnos, de perseverar. Porque parece que todo nos sale mal, que nada nos funciona, que nadie nos ayuda. Y entonces nos desanimamos, nos desesperamos y nos rendimos. Pero Dios no quiere que vivamos así. Él quiere que sepamos que Él está con nosotros, que Él nos ama, que Él nos fortalece. Porque Él es nuestro Padre, nuestro Amigo y nuestro Salvador. Y Él sabe lo que nos conviene, lo que nos hace crecer, lo que nos hace felices. El problema es que a veces no entendemos sus caminos, sus tiempos o sus designios. Queremos que todo sea fácil, rápido y cómodo. Queremos que todo sea según nuestra voluntad, nuestra lógica, nuestra conveniencia. Pero eso no es lo mejor para nosotros. Lo mejor para nosotros es lo que Dios quiere, lo que Dios permite, lo que Dios dispone. Porque Él ve más allá de lo que nosotros vemos, porque Él sabe más de lo que nosotros sabemos. Porque Él puede más de lo que nosotros podemos. Por eso, no perdamos la fe en Dios. No dudemos de su bondad, de su poder, de su fidelidad. No dejemos de confiar en su promesa, en su palabra y en su gracia. No dejemos de orar, no dejemos de alabar, de agradecer. Porque Él nos escucha, nos consuela y nos bendice. Porque Él nos da la paz, la esperanza, la alegría. Porque Él nos da la vida, la salvación y la gloria. Que esta reflexión nos ayude a vivir con más ánimo, con más coraje, con más fe. Que nos ayude a seguir luchando, a seguir avanzando, a seguir creciendo. Que nos ayude a no cansarnos de hacer el bien, a no desfallecer ante las dificultades, a no rendirnos ante las tentaciones. Que así sea. Amén. Buen día, hermanos y hermanas. Yo soy el hermano Enrique y espero que les haya gustado esta hermosa reflexión. No olviden dejarnos en los comentarios todas sus peticiones de oración para que sigamos orando juntos. Que tengan una bendecida mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!